A ver, ¿podemos verlo? Ay, dale, quiero ver, a ver. Bueno, hoy nos recibe en su atelier el gran diseñador Claudio Cozano, que está cumpliendo 25 años con la moda, que no es cosa menor, y en este increíble atelier que no pueden dejar de venir, se van a volver locos. Claudio vistió, creo que desde Mirta, Susana, Moria, no le queda nadie por vestir. Hola, qué placer que vengan a visitar. Estoy maravillado con tu atelier, maravillado. Está un poquito desordenado, porque estamos preparando... Bueno, no, de hincha que soy, no, porque estamos preparando la colección, así que te digo que estamos con un montón de vestidos y, bueno, pero full. Tu trabajo me parece que es increíble y que sea todo manual, artesanal, un poco de verdad. Y todo se hace acá adentro. Y la verdad que lo que ves es piedrita por piedrita. ¿Vos sos arquitecto? Soy arquitecto, sí. Con razón el nivel de detalle, de obsesión, es típico de los arquitectos. Sí, eso me lo dio que después, bueno, no pude ejercer porque cuando estaba terminando me enganché con esto. Y gracias a Sus Jiménez y después la chica y a todas las que vinieron, me fue bien en esto. Bueno, menos mal que no ejerciste, porque si no, no estarían los vestidos que hacés tan maravillosos. Yo soñaba con ser César, yo siempre vuelo alto, yo quería ser un César Peli, pero bueno, terminé siendo Claudio Cozano. Que no es cosa chica tampoco, ¿eh? Te voy a mostrar, el 24 años tiene este vestido, que fue el famoso vestido del millón de Susana, cuando Susana sorteaba divina, un millón de dólares. Susana fue la primer gran celebrity que vino, que, mira, no me voy a olvidar más porque vino un jueves a probar ropa y el lunes ya estaba luciendo vestidos míos en su programa, lo cual imaginate el pantallazo y la seguridad que te da. Después vino Mirte, bueno, con la chiqui ya estamos casados. Pero la chiqui siempre, o sea, tú... Sí, te voy a mostrar algo, mirá, la otra vez lo hablábamos con la chiqui, que fue a la casa, yo creo que debe tener fácil 18 años. Esto de verdad está todo hecho a mano, hasta los botones están borrados a mano, ¿ves? Le morí a casa. ¿Y quién otra lo podría usar? ¿Quién otra puede usar? Me quedó todo agujereado. Ah, el de Charlotte Chantal. Este que lo vimos todos. Sí, que veo de que lo han... Lo han... En un desafío. En un desafío, sí. No quedó igual. Bueno. Igual los chicos hicieron un gran trabajo. Yo lo vi y me encantó. Pero esto... Mirá, viste el trabajo que tiene. Bueno, esto es que es, que da la idea que son plumas, es tirita, es organza. Tirita por tirita, cortada a mano y cepillada. ¿Cuánto tiempo lleva hacer esto? Esta falda llevó dos semanas. Esperemos que los chicos estén al alto uso. Pero por supuesto. El sol sale para todos. Así que acá hay espacio para todos. Lo que sí, mucho trabajo, mucho trabajo. Y yo te puedo asegurar de que todos pueden llegar. Así que les mando la mejor del Anergero. Quiero ver al piso. Vamos a seguir.